Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Bienvenidos a un vídeo muy importante sobre gestión de equipamiento Es decir, que vamos a tener que hacer con nuestras piezas, como conseguir piezas mejores Y este tipo de cositas Aparte de esto también os voy a dar un pequeño tip sobre como equipar de forma general a la mayoría de los personajes Esto lo voy a hacer al principio del vídeo como parte muy pero como en general vaya Porque al final todo depende de muchas cosas, todo depende de muchos aspectos En general hay algunos personajes que podrán escalar de forma distinta y por ello no se les equipará de la misma forma Pero sí que es cierto que la mayoría de DPS se equipan de una forma, la mayoría de tanques se equipan de otra forma Y la mayoría de supports se equipan de otra forma Dicho esto creo que es bastante interesante que os llegue esta información y por ello también la voy a comentar Y espero hacerlo rápido porque me quiero reventar al furro y quiero ganar unos cuantos orillos, vaya Vamos a empezar sobre el tema de cómo equipar a cada personaje Os pido perdón por el tema de la luz porque últimamente no sé qué está pasando con el croma Me estoy volviendo loco para conseguir que funcione sin deshacerme en el caso Pero bueno, vamos a hablar sobre cómo equipar a nuestros personajes Lo primero, tener en cuenta que el equipamiento se va a poner en una cuadrícula Y que las formas más eficientes de ponerlas en la mayoría de las ocasiones Y sobre todo para DPS va a ser de esta forma que estáis viendo por aquí En este caso estamos viendo cuatro piezas verticales Estamos viendo cuatro piezas verticales Ya no sé qué pieza he quitado ¿Cuál he quitado? La de defensa, ¿no? He quitado una de estas, perfecto Cuatro piezas verticales que son las que más estadísticas base dan Junto con las tumbadas Porque estas dan menos estadísticas Como estoy viendo por aquí, 1900 Mientras que estas dan 2900 Dan mil más de estadística Las cuales serán de ataque o de ataque mágico Dependiendo del personaje en cuestión Hay algunos personajes a los que es más interesante darles ataque Y hay algunos personajes a los que es más interesante darles ataque mágico ¿En qué te debes basar para ponerle ataque o ataque mágico? Muy sencillo Cuando esté el personaje al 100 Le quitas todo el equipamiento O vas al glosario directamente y lo pones al 100 Y ves cuál es su estadística más alta Si su estadística más alta es el ataque Es más interesante ponerle ataque Si su estadística más alta es el ataque mágico Es más interesante ponerle ataque mágico Pero bueno, básicamente ponerle cuatro piezas verticales Que van a ser tres siempre o prácticamente siempre Una de ataque, una de velocidad y otra de defensa En el caso de los DPS puede ser también sustituida Por daño crítico o probabilidad de crítico Yo en este caso no lo he hecho aún Porque no he empezado a farmear ese set de equipamientos Y luego tres piezas de las chiquititas Que las pondríamos de esta forma para completar sets Pues una pieza de cada set, ¿no? Que también serían del ataque en cuestión, ¿no? De ataque mágico, ataque físico, etcétera, ¿no? Dicho esto, esta sería la forma de equipar a cualquier DPS Si nos ponemos aquí con Yami Pues sería exactamente lo mismo Pero en lugar de con ataque, con ataque mágico Dicho esto, ¿cómo equiparíamos a un tanque? Pues una de las formas más eficientes de equipar a un tanque Es full defensa Excepto la última pieza que la pondríamos O de ataque o de ataque mágico Dependiendo del personaje en cuestión Pero que sea del set de defensa para completar este set, ¿no? Pondríamos el set de defensa, que es el más importante para un tanque Y luego pondríamos piezas que fuesen de estadística principal de defensa Con esto vamos a aumentar muchísimo nuestras estadísticas defensivas Luego habría que buscar, evidentemente, pues la máxima vida posible Y la máxima defensa en su stat, chicos, es por el estilo Pero está bastante bien Así como hay otra forma de equipar a los tanques Que sería, por ejemplo, como tendría yo aquí a Rades Que podría ser quitando el set de ataque mágico El set de ataque, mejor dicho, mejorado Con un set de vida Porque los tanques también los puedes equipar Con dos piezas del set de vida Dos piezas del set de defensa Y dos piezas del set de velocidad Esta es otra de las formas de equipar a nuestros personajes, ¿no? En este caso con Rades no llevo el set de vida Porque el ataque mágico en Rades Pues es importante, ¿no? Tampoco vamos a entrar en muchos aspectos más Y finalmente, supports Suelen llevarse full velocidad Porque al final lo que quieres de estos personajes Es que tengan la máxima velocidad posible Y apliquen sus buffos las máximas veces posibles Por ello, yo los llevo full velocidad Por norma general En este caso estamos viendo a Finral Pero llevaría de la misma forma a William Llevaría de la misma forma a Baltos Etcétera, etcétera Y finalmente hay otros personajes Que escalan de forma distinta Como por ejemplo a Charm y Seasonal Que ya sabéis que escala a vida Con lo cual, pues bueno Si escala a vida Lo más importante será buscar Piezas que den vida Que son las tumbadas Como estoy haciendo por aquí Y finalmente Lo más importante El set de vida Y completar otros sets Con básicamente Las piezas chiquititas Dicho esto ¿Qué hacemos con el equipamiento? Como sabréis Nosotros conseguimos equipamiento En la mazmorra En la mazmorra Que vamos a farmear por norma general En su dificultad más alta En el piso 15 Así como podemos hacerla En cualquiera de las mazmorras Yo como estáis viendo por aquí Pues aún no he farmeado Ninguna de las de abajo Eventualmente Voy a tener que farmearlas Por supuesto Sobre todo para Julius Para ponerle el set De probabilidad de crítico Que se lo quiero poner Pero pongamos Que farmeamos en esta mazmorra Y que vamos a conseguir Muchísimos equipamientos La mayoría de las veces Y esto es algo triste El drop es bastante bajo Vamos a conseguir equipamientos Que sean o bien UR O bien SSR ¿Qué hacemos con esos equipamientos? Pues bien Hay varias formas De utilizar estos equipamientos De forma eficiente Lo primero Vamos a ir a Vanessa Y vamos a crear accesorios Crear accesorios Es una mecánica del juego Que está bastante mal implementada Bajo mi punto de vista Porque precisamente Los accesorios más importantes Que son los de ataque mágico porcentual Y los de ataque físico porcentual No se pueden craftear O al menos Que esto es algo Que no lo pone en ningún sitio Nadie que yo conozca Ha conseguido craftear Un accesorio De estas estadísticas Estos accesorios Los podéis ver por aquí Nos vamos a ir al glosario Nos vamos a equipo Y nos vamos a los accesorios Por ejemplo De ataque Que si no recuerdo Perdóname Que estos no son Nos vamos a los accesorios de ataque Que si no recuerdo mal Están por aquí Por aquí Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Correcto Estos de aquí Y en este caso Este Si lo ponemos en LLR O lo que sea Podemos ver Que su estadística principal Es el ataque mágico porcentual Que esto es algo Que nos interesa muchísimo Y si nos vamos al de arriba En lugar de ataque mágico porcentual Tendríamos ataque físico porcentual Estos son los accesorios soñados Para la mayoría de los personajes Excepto los tanques Que evidentemente Preferirán la defensa Que también las podemos encontrar En otras piezas Vaya Creo que de hecho Precisamente estas Son todas de ataque y de ataque físico Pero podemos encontrar la defensa De hecho creo que esto Esto si que es defensa Mira resistencia crítica Bla 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 Estos si que son defensivos Vaya Entonces Estos accesorios No se pueden craftear Con esa estadística Con Vanessa Al igual Que ojo No puedes Crear equipo Que sea De sets superiores Es decir De los sets Que más nos interesan Los sets con la estrella Eso que quiere decir Que crear equipo Es algo Totalmente vetado No lo hagáis A no ser Que os lo pida una misión Que queráis completar Como por ejemplo La que había actualmente En el bingo Que te pedía crear Cinco piezas de equipamiento No utilicéis esta mecánica Porque no sirve Para nada Para absolutamente nada Así que Crear equipo Total Como si no existiese Este menú Vaya Dicho esto Hasta que se pueda fabricar equipo Que a lo mejor meten Otra forma de fabricar equipo Y que se puedan conseguir Sets superiores Pero de momento No se puede ¿Vale? Quedaos con esto De momento A día de 16 de enero de 2024 No se puede craftear equipo Que sea de rarezas superiores O los equipos De los sets más importantes Que son los de las estrellitas Dicho esto ¿Qué podemos hacer Con el equipamiento? Creamos accesorios Que nos puede venir bien Porque al final Tener A pesar de que no sea Ataque mágico porcentual O lo que sea Tener un accesorio Cambia mucho Porque vamos a conseguir Una estadística alta En por ejemplo Defensa Aunque sea en un DPS Pero también Vamos a desbloquear Sus subestadísticas Y por supuesto Esto nos va a ayudar A que nuestros personajes Sean mejores Yo lo que os recomiendo De momento Es que no gastéis Vuestras piezas LR Y luego os explicaré por qué Pero el resumen es Básicamente Ir creando accesorios Que si ponéis 10 piezas SSR Como estáis viendo por aquí Pues tenéis un 5% De que el accesorio Sea UR Que evidentemente Sería la mejor situación Y si empezáis a gastar Piezas UR Pues la probabilidad Será más alta De los equipamientos Pues eso De rarezas superiores ¿No? Como estáis viendo por aquí Si yo gastase todo esto Que estáis viendo Pues tendría un 25% Si no recuerdo mal Correcto De que esta pieza Fuese De que este accesorio Fuese UR No lo voy a gastar Porque he puesto algunas piezas Que no quiero tirar ¿No? Luego aparte Estaría lo de craftear Accesorios personalizados Es decir Buscar sí o sí Un collar Buscar sí o sí Un aillo Buscar sí o sí pendientes Esto es algo Que no os recomiendo hacer Porque consume Piedras de estas De subir la Los SSR Vaya Los dupes genéricos De SSR No son dupes Son estas cosas de aquí Porque los dupes Son otra cosa Pero ya me entendéis Las piezas de mago compartidas Que esto es lo que nos permite Es hacer el awaken A los personajes SSR ¿No? De momento No os recomiendo Que utilicéis esta mecánica No creo que merezca la pena Con estas piedras Que conseguimos En diversas De diversas formas Podemos mejorar La calidad Del accesorio En cuestión Hasta un cierto porcentaje Pero el resumen es que No lo hagáis ¿Vale? No lo hagáis de momento No creo que merezca la pena Y dicho esto Otra de las cosas Que podemos hacer Con el equipamiento Es destruirlo Y destruirlo Viene muy pero que muy bien Porque al desarmar Los equipamientos Como estáis viendo por aquí Conseguimos Polvo ¿Qué es lo que podemos hacer Con este polvo? Craftear piedras Para subir El equipamiento Que esto es algo Que nos va a hacer Muchísima pero Muchísima falta Como estáis viendo Estamos rompiendo Equipamiento normal Y la mayoría de veces Vamos a poder conseguir Polvo azul Y muy poquito Polvo rojo Y para conseguir Más polvo rojo Lo que tenemos que hacer Es romper Accesorios ¿Vale? Que no es lo mismo Romper accesorios Y romper equipamiento No es lo mismo Así que podríamos Venir por aquí Rompemos unos cuantos Accesorios En este caso Pues yo que sé Estas piezas ¿Vale? Igual estoy tirando Algo que no debería Pero me da igual Es para el tutorial Y todo lo que sea Por el vídeo Todo lo que sea Por vosotros Rompemos aquí Los accesorios Y como estáis viendo Conseguimos Este tipo de polvo ¿Qué es lo que podemos Hacer con este polvo? Pues bueno Vamos a Vanessa Fabricamos pieza de equipo Y como estáis viendo Por aquí Podemos crear Estas piedras Con el polvo Que hemos conseguido Estas piedras Las voy a crear Porque no me quedaban Apenas De hecho Podemos tener suerte Que nos salgan Piedras de estas Que tienen mayor Probabilidad De que suba El equipamiento Y también Con el polvo rojo Pues crearemos Las piezas De las piedras De equipamiento Para subir El equipamiento rojo Así que Dicho esto Esto sería lo que yo haría Con el equipamiento Que sería En la mayoría De las ocasiones Crear accesorios Para Bueno Equipar a los personajes Que normalmente Suela utilizar En el momento De que ya los tengas Pues varios personajes Con tus accesorios UR Y cosas por el estilo Ya te puedes plantear Dejar de hacerlo Pero aún así Es importante Seguir rompiendo Accesorios Para poder conseguir Piedras Para subir Los propios accesorios Y posteriormente Pues bueno El tema de romper El equipamiento Para poder crear Esas piedras Que también viene Muy bien Dicho esto ¿Qué hacemos Con el equipamiento LR? Porque esto es algo Que hay dudas Hay gran parte Del equipamiento LR Que la mayoría De las veces No lo vais a tocar Pero ¿Por qué Os estoy recomendando Que lo guardéis? Bueno Por una cosa muy importante Que por cierto Ojo En En Japón También se decía Que iba a entrar La síntesis De accesorios O sea que a lo mejor Es probable Que podamos craftear Accesorios más poderosos A raíz de accesorios Menos poderosos Con lo cual Bueno Empezar a guardarse Los accesorios Tampoco es una tontería Pero bueno Esto lo abordaremos En otro videito Vamos para allá Y vamos directamente A nuestra cuenta japonesa ¿Vale? Espero que se haya grabado Todo bien Porque si no Me voy a volver loco Vamos a nuestra cuenta japonesa Y nos vamos a meter En el equipamiento De un personaje en cuestión Lo primero Y lo más importante Han añadido Algo bastante interesante Que es La calidad De las subestats Para que tú sepas Exactamente Hasta qué punto Una subestat Que te ha salido Es mejor o peor Esto como lo podemos saber Pues básicamente Nos vamos a una de las Me parece increíble Lo que soy capaz De hacer siempre Os lo prometo Que me sorprende Lo que soy capaz De hacer Nos vamos a cualquiera De las piezas Y nos vamos por aquí A lo que sería El awaken De las piezas Bueno no Esto es otra cosa Pero bueno Como estáis viendo Por aquí En cada una De las piezas Podemos ver Que sus subestadísticas Son de una puntuación Una puntuación Que pasa desde Si no recuerdo mal La C Hasta la triple S Evidentemente Cuando una estadística Tenga S Significará Que el rol Ha sido mejor Que ha sido positivo Y que ha sido Pues bueno Que por tanto Este equipamiento Es mejor Por ello Existen este tipo De piezas Que ya sabéis Que lo que hacen Es rerolear Las subestadísticas Y que lo que nos permiten Sería en este caso Pues conseguir piezas mejores Por ejemplo Vamos a ir a esta pieza De aquí Y vamos a rerolear En este caso Teníamos estadísticas A, S, B y A Y ahora hemos conseguido Todas B O sea que el equipamiento Ahora es técnicamente Peor Entre comillas A lo mejor Tenemos mejores subestadísticas De las que estábamos buscando Pero Los roles En este caso Son peores ¿Por qué? Porque nos puede salir Esta probabilidad de crítico Y este daño crítico Pero A bastante Más porcentaje Es decir Esa probabilidad base Podría ser Más alta ¿Qué es lo que podríamos hacer Para solucionarlo? Pues volver a darle aquí Hasta que salga una mejor Ya está No hay más Recordad que más adelante Conseguiremos muchas más piedras De estas Veis esta está bastante mejor Todas están Tres están puntuadas en A Lo cual está bastante bien Recordad que este tipo de piedras Podremos conseguirlas más adelante De forma totalmente free to play De hecho ya se pueden conseguir De forma free to play Pero bastante poquitas Pero se podrán conseguir Bastantes más En otro tipo de eventos Así que no os preocupéis Pero esto es lo más importante El hecho de que Sepamos De que las Subestadísticas Pueden tener valores Más o menos altos Lo más importante No es esto Sino que lo más importante Es esto de aquí No, esto no A ver si llego Correcto Esto de aquí Esto es El Despertar De los equipamientos Y es que como estáis viendo Por aquí Podemos añadirle Equipamientos Que tengamos Disponibles En nuestras En nuestras box Que sean Del mismo tipo Que el equipamiento En cuestión En este caso Es un látigo Del set de ataque Como estáis viendo por aquí Son todos látigos Del set de ataque Y lo que hacemos Será aumentar Su estadística principal Es decir Pasamos de que nos dé 2.900 A que nos dé 3.896 Esto es Bastante costoso De hacer Y es algo que Nos va a costar muchísimo Pero que acabará llegando Y llegado el momento También tendremos Mucho más equipamiento LR Para poder hacer Este tipo de cosas Pero ojo Porque no es solo Que aumente Esta estadística principal Sino que también Desbloquearemos Una última Substat La quinta Substat Y esto sí Que marca Mucho la diferencia Dicho esto Es una mecánica Bastante interesante Que hace que el team building Sea aún mejor Y que bastante Más chulo Recordad que dentro de poco Iban a implementar El nivel 120 Si no recuerdo mal Recordad que ahora mismo El nivel más alto De nuestros magos Es el nivel 100 Pero más adelante Será incrementado Y esto es Definitivamente interesante Porque a lo mejor También incrementa La cantidad De equipamiento Que podemos poner En esta cuadrícula Es decir Que aumente El tamaño Con lo cual Esto podría hacer Que cambiase bastante El juego Tal y como lo conocemos Soy de las personas Que les gustaría Que la substat De velocidad Existiese Pero para la gente Que no lo sepa No existe No sé si algún día Existirá A mí personalmente Me gustaría Creo que sería Muchísimo más interesante Para el PvP Pero dicho esto Yo creo que ya Queda bastante claro Todo lo que quería comentar Así que Nada más gente Espero que os haya quedado Bastante claro Yo creo que ya podéis Gestionar vuestro equipamiento Como auténticos pros El resumen es Tu equipamiento LR Por malo que sea Guárdatelo Porque nunca se sabe Lo que vas a necesitar Es decir Bueno es que me ha salido Un látigo Con esta mierda De substat Y un látigo buenísimo Me quedo el bueno Y tiro el otro a la mierda No lo tires Porque te puede hacer falta Dicho esto Me despido Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Black Clover Mobile Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Un pedazo de like